El mundo en el que vivimos El mundo en el que vivimos Vivimos en un mundo lleno de violencia Un mundo lleno de intolerancia Vivimos en un mundo lleno de discriminación En un mundo donde la palabra diferente Se ha vuelto sinónimo para error Se ha vuelto sinónimo para algo malo Donde ser diferente no te consigue nada más que odio Donde si eres diferente no tienes amigos Donde si eres diferente no tienes amigos Donde si eres diferente no tienes un lugar en la sociedad Yo creo que ser diferente es ser único Ser único es lo que hace que el mundo fluya Ser único es lo que nos hace a cada uno diferentes Y es lo que hace que surjan nuevas ideas Como las que han hablado el día de hoy Ya no es raro oír que hubo otro ataque en Siria Ya no es raro escuchar que muchas más personas están muriendo a diario Es algo con lo que los niños de hoy en día están creciendo Y piensan que es normal Y yo y todos ustedes sabemos que no es normal Que cientos de personas sean terrorizadas diariamente Ya no es raro escuchar que hubo otra pelea en el colegio Porque dos niños no pensaban lo mismo Uno de los mayores ejemplos de la violencia que hay en el mundo hoy en día Es Siria Siria va en guerra más de seis años Alrededor de seis años Se estima que la población de Siria original de 22 millones de personas Se estima que la mitad de eso están muertas o han huido de su país Tuvieron que huir del país por la situación en la que viven Viven una situación terrible Bombas a diario Gente muriendo en las calles Sus familiares muriendo a sus brazos Yo me imagino que pasaría ¿Qué querían ustedes si algo así pasaría aquí en Ecuador? No creo que nosotros pensamos en lo que pasa en Siria Porque es un problema lejano Porque no está pasando aquí ¿Pero qué pasa si nos ponemos en los zapatos de la gente de allá? La gente que muere a diario Son gente como tú o yo Son gente con familias, con sueños Son hermanos, primos, abuelos Que están siendo terrorizados injustamente Y no han hecho nada No es un problema tan lejano como el que creemos Aquí detrás mío podemos ver carteles de odio Que se promueve el odio a lo diferente En especial a los homosexuales, a los musulmanes, a los árabes Se puede ver como la gente intenta promover que todo esto es malo ¿Por qué es malo que a alguien le guste a alguien de mismo género? ¿Por qué es malo que alguien siga su religión y lo que cree? Yo nunca he visto a nadie discriminar a alguien por usar una cruz Pero aún así, cuando alguien usa una burka, la discriminan Y no le dan las mismas oportunidades que al resto de gente Acá en las fotos de este lado de acá podemos ver gente llorando Estas fotos fueron tomadas en Estados Unidos En Estados Unidos uno de sus mayores problemas son los tiroteos en el colegio Tiroteos en las escuelas, que vienen a raíz de qué? A raíz del bullying Y por qué el bullying es importante El bullying es un acto de odio El bullying es un acto de una persona que piensa que es superior al resto Y puede hacer lo que quiera Y esto no lleva a nada bueno Ahora ya ni los colegios son un lugar seguro Y mucho menos los conciertos Como sucedió en Manchester En el concierto de Arena Grande Uno va a un concierto con su familia Con sus amigos A divertirse A bailar A estar ahí en el momento presente Viendo a su ídolo Y justo en el momento más inesperado Una bomba Y mueren más de 22 personas Y 57 heridos Ya ningún lugar en este mundo es seguro para estar Y eso es preocupante Porque podría escalar algo mucho más grande También el tiroteo en Orlando En el Bar Gay ¿Por qué? Porque a una persona se le ocurrió que no es normal No le pareció chévere que a alguien Que a dos personas les guste personas del mismo género Y se fue y mató un montón de personas Este es un acto claro de odio Intolerancia Violencia Este es un acto que demuestra A lo que estamos evolucionando También En pleno siglo XXI En Indonesia Como se puede observar en la imagen Hay un hombre vestido en negro Pegando a un hombre vestido de blanco En Indonesia Se cree que la homosexualidad Es una enfermedad mental Una enfermedad mental porque te guste alguien Intentan curar esta enfermedad mental Pegándoles con palos No dándoles las mismas oportunidades Discriminándolos en las calles O en el letrero Que se presenta en la imagen detrás Dice El matrimonio es un hombre con una mujer Por favor Necesito ayuda con esto Dios Están usando el nombre de Dios Para promover el odio Para promover la inecualidad Para promover Estos actos de violencia Como pueden ver acá detrás mío Hay tres chicos Que fueron atacados violentamente en las calles Uno por coger la mano a su pareja en público El otro por abrazarlo Y el otro tan solo porque sabían Que él era gay Y por eso estoy aquí Para mí es preocupante la situación del mundo Y creo que algún día llegar acá Y estos son solo unos pocos de los ejemplos De todo el mundo También tenemos el ataque en París ¿Quién nos recuerda cuando todos pusieron su foto de Facebook Con la bandera de Francia? O el ataque en Suecia O hace una semana En Portland, Estados Unidos Dos hombres murieron Y uno está en el hospital Por defender a dos mujeres árabes en un tren Estas mujeres estaban usando sus burkas Tranquilamente Y un hombre empezó a gritarles Vuelvan a su país Este no es su país Regresen de donde vinieron ¿Cómo esperan que regresen de donde vinieron? Si en el país del que vienen La gente muere diariamente ¿Cómo esperan que regresen a un país Que es reinado por la violencia y el odio? Y eso es lo que la gente no entiende Y por eso vengo acá a contarles La historia de una refugiada siria Que yo tuve el honor de conocer hace dos años En un campamento en Austria Es muy diferente escuchar historias de las noticias O escucharlas de una tercera persona como yo Que escucharla frente a frente con la persona Esta chica se llamaba Rasha Rasha era una refugiada de Siria Que estaba en Austria Y vivía sola ahí O sea, con el resto de refugiados que lograron escapar El reto más grande que un refugiado enfrenta No es escapar de Siria El reto más grande es intentar Intentar adaptarse a una sociedad en la que no los aceptan En una sociedad donde los discriminan Es intentar hacer una nueva vida De nada Bueno, Rasha me contaba Como ella vivía en un edificio en ruinas Con su hermano, su papá Y unas tres personas más Y me contó que ya no soportaban Ver tanta sangre, tanta gente muerta en las calles Ver tanta violencia, tanto odio Y decidieron escapar Me contó que decidieron escapar en la noche Porque durante el día Los francotiradores de toda la ciudad Pueden dispararles y matarlos Y en la noche las probabilidades son menos altas Para que se mueran Entonces, me contó cómo caminaron por horas y horas Hasta llegar a un lugar cerca del borde Cuando ya estaban cerca de la frontera Me contó que empezaron a escuchar disparos Empezaron a escuchar gente gritando Y empezaron a correr Y corrieron con todo lo que podían Me contaba cómo la adrenalina de querer escapar La forzaba para seguir corriendo más rápido Y una vez que llegó a un lugar seguro Dio la vuelta y su hermano y su papá ya no estaban Esto es una historia súper triste Y, como ya les dije, no pensamos en estos problemas Porque no conocemos a la gente de allá No sabemos quiénes son Obvio, nos da pena que esté pasando esto Pero no pensamos qué puedo hacer yo ¿Cuál es el cambio que yo puedo aportar en el mundo? Recuerdo que Albert Einstein una vez dijo No sé con qué se peleará la Tercera Guerra Mundial Pero estoy seguro que la Cuarta Guerra Mundial Será peleada con piedras y lanzas ¿Qué significa esto? La Tercera Guerra Mundial va a acabar con el mundo Como lo conocemos hoy en día Estamos peligrosamente cerca De una Tercera Guerra Mundial Y esto me asusta Ya es muy tarde para poder detener las guerras Que están sucediendo ahora en el mundo Es muy tarde para intentar cambiar las acciones De las anteriores generaciones Pero podemos empezar por nosotros Podemos empezar defendiendo a una persona Que está siendo buleada Por pequeños actos de amor Podemos empezar a cambiar este mundo Porque nosotros somos la generación de cambio Y si no somos la generación de cambio Entonces no habrá otra generación Gracias